Muy bien, ya está Lu con nosotros, espacios para el entretenimiento acá en Teleflash. ¿Cómo te va? Bienvenida, tanto tiempo. La verdad, ¿no? ¿Cómo estamos? No terminaba más el viaje y no nos reincorporábamos más. Sí, lástima que terminó, ¿no? Es verdad. Bueno, ya vendrán otros seguramente. Ya, ya, ya. Veremos ya la brevedad, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí, pero te extrañamos acá así que no te lo tomes tan a pecho. Muchas gracias. Bueno, Lu, ¿qué tenemos? Bueno, como ustedes saben, todos los miércoles son estrenos. Hoy adelantamos porque venimos con primicias, pero traemos los estrenos de la semana pasada. Así que varias películas para recomendar en el Cinema Center. Miremos. Bueno, arrancamos con esta propuesta que son los estrenos que vamos a ver a partir de mañana. Hazme el favor, es una película, una comedia que le llaman erótica, pero en realidad no es de alto voltaje. Es apto para mayores de 16. En la cual cuenta una historia donde aquí la vemos a la protagonista de los Juegos del Hambre, que ese es Maddie, una joven que se encuentra en una situación de bancarrota y acepta un trabajo poco particular. Su misión es enamorar y sacar del cascarón a un adolescente de 19 años, cuyos padres contratan justamente para que al momento de ingresar a la universidad ya se encuentre un poco más maduro y quizás un poco más en sintonía con sus pares. O sea que es un joven bastante introvertido. La película está muy buena porque en realidad cuenta la situación atípica de un adolescente con unos pares bien acaudalados donde tratan de evitar los golpes en la vida. Tratan de avivarlo. Exactamente, no lo quería decir, pero sí, lo quieren avivar. Y la verdad que es muy buena la película porque al final, si bien tiene ciertos giros en la historia, tiene momentos de dulzura en los cuales los dos protagonistas se ayudan a crecer mutuamente. Así que está bastante buena, recomendable para todos. Y como les digo, a partir de los 16 ya pueden llevar a los chicos que necesitan avivar a ver esta película que está bastante buena. La otra propuesta que también se estrenará a partir de mañana es cambiando ya un poquito la dinámica y la temática. Se trata justamente del cine de acción y de efectos especiales y vemos a Megalodon 2 que es justamente la secuela de una enorme película que se estrenó hace un par de años en la cual cuenta la historia de una criatura ancestral que habita en las profundidades del océano. Y podemos ver acá mucho de mitología, un poco de ciencia ficción y obviamente, como les decía yo, especial para verla en 3D porque tiene unos efectos buenísimos. Un equipo de submarinos tratan de descubrir qué es lo que pasa justamente en la inmensidad del océano. Yo pensaba que ese se comía todo y aparece... Y aparece todo. Bueno, aparece acá Warner Bros. sorprendiéndonos obviamente con grandes actuaciones y una película bastante entretenida. Como dicen aquí los que la proponen, fue una película que trajo mucho dinero y que plantean con esta segunda entrega a traer a muchos, muchos, muchos espectadores. La primera foto del mismo protagonista. Con el mismo protagonista. Se llama Strachan. Strachan, exactamente. Bueno, él protagoniza esta nueva película con un equipo bastante preparado que incluso cuentan que al momento de realizar la proyección tuvieron que prepararse físicamente porque fue muy, muy exigente la trama. Algo distinto a lo que nos tiene acostumbrado este actor. Exactamente. Que más anda a los tiros, a las piñas. Sí, por ahí es más de cuerpo presente y acá se escuda con un buen equipo como submarinos. Así que la verdad que está buena como para salir un poco de lo que nos venía mostrando. Claro. Y bueno, acá lo podemos ver en un bicho bastante raro, los megalodones que se llaman. Así que bueno, veremos qué tal lo resuelve. Dicen que viene una 3, así que ya están apostando demasiado. Bueno, ¿no? ¿Sabés que le va bien entonces? Y bueno, era la idea. Ya será franquicia. Va a ser una franquicia. Esperemos que no sea tan interminable. Claro. Bueno. Como rápido y... Bueno, incluso Strachan estuvo en Rápido y Furioso. También estuvo en... Creo que en las 7 estuvo él. Así que bueno, lo veremos en el cine nuevamente. El único que lo puede sacar a patada al tiburón es él, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya retomando un poco las propuestas de la semana anterior, que ya se encuentran en cartelera y que ya la podemos disfrutar desde la semana pasada y por qué no hoy también, tenemos una película muy esperada, porque ya verás a los actores en escena que son buenísimos, que es propia de Disney, La Mansión Embrujada, pero en su segundo live action, donde también lo vemos protagonizando a Eddie Murphy, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Bueno, justamente esta película, la verdad, lo que trae es replantear uno de los juegos más icónicos del parque de diversiones y que en el 2003 no tuvo tanta repercusión como se esperaba, pese a que tenía actores muy enormes, de trayectoria muy grande, ahora apostaron a más y hasta incluso a Owen Wilson lo llevaron a la pantalla grande. Cuenta la misma historia, cuenta también cómo un agente de bienes raíces trata de despojar de espíritus a una mansión embrujada, pero además no tan solo busca promocionar lo que es el parque, sino volverlo más melancólica a la historia porque los efectos especiales cambiaron. Pasa de una trama sombría, que era la del 2003, un poco aburrida, y con Jamie Lee Curtis como la madama, tratan de avivar la historia y la verdad que lo hacen muy bien porque esta película de verdad rememora lo que es el parque. Jamie Lee está aquí, en esta película. Exactamente, está como una de las protagonistas y como podemos ver, la verdad que los actores que tienen en pantalla son geniales, yo le pongo muchas, muchas expectativas a esta película porque la verdad que está bastante buena para toda la familia, así que a no perdérsela. Listo. Y la última propuesta es más que nada ya del cine asiático, justamente son cuatro amigas asiáticas que tratan de buscar a la madre biológica de una de ellas. Locas en Apuros nos cuenta la historia de cuatro amigas que viajan y en un viaje de introspección buscan dilucidar un poco el misterio de una de ellas, de la historia y qué es lo que propone. Está buena esta película, me hace acordar mucho a Verano en Pantalones porque tiene una trama medio similar, cuatro personalidades, cuatro amigas bastante diferentes, pero que está más modernizada en lo que sería la secuencia y la trama entre ellas. No diría que le pierda la fe porque al menos lo que es la parte de la fotografía y la producción es bastante carita y por ende eso trae una buena proyección a nivel visual, así que no perdérsela porque la verdad que a mí sí me gustó mucho, esto es más para las amigas, para que si quieren juntar a ver un poquito la historia de una de ellas, pueden aprovecharla porque es una comedia bastante entretenida. Bueno, ahí está, está entrando mucho el producto asiático, ¿no? Muchísimo. Tanto en las plataformas como en la pantalla grande. Bueno, Netflix está minadísima de proyecciones asiáticas. Yo no les tengo paciencia para verlos. Yo no soy tan apegada a este tipo de propuestas, pero la verdad que no hay que negar que las producciones son muy buenas. Sí. Eso sí, es verdad. Otra de cuatro amigas que estoy viendo en Netflix es Valeria, no sé si la viste. También, está muy buena y otra de cuatro amigas, es una española también que trata de unas amigas que tienen un cáncer y que tratan de cumplir los deseos de esta amiga y que después al final se resuelve quién es la que estaba enferma. Está bastante buena. Bueno, y después hay una película española que la vi en el vuelo, Historias para no contar. Esa no la tenía. Historias, es algo así, está separada como Relatos Salvajes, en cuatro o cinco secuencias de historias distintas, la vi porque está José Coronado. Sí, la fija. Así que ya sabía si estaba él, era buena. Historias para no contar, Bucala, te la recomiendo. La vamos a recomendar la semana que viene. Es muy, pero muy buena. Perfecto, entonces. Bueno, ustedes saben, los lunes, de lunes a miércoles tienen 2x1 en Cinema Center y tienen muchas promociones para poder aprovechar, así que a no perderse todas las propuestas que tenemos en pantalla grande. Muy bien, Lu, muchas gracias. A vos. Hasta la semana que viene, ¿será? Hasta la semana que viene, así es. Muy bien, de esta manera también nosotros ponemos punto final a Teleflash por el día de hoy. Mañana los esperamos, como siempre, a las 19 por Canal 5. Que descansen esta mañana.